En el barrio más de atrás, en un viejo con bendito, con los pisos de abril y dolor, minga y vuelta a cárcel, donde van los hermanitos, son alentos, resongando, está el brillo esperando, que pase el muchacho que, aquel que sonido, entró al conventillo, echaba a los ojos el fungibarrón, un rato bien enterizo, el cuero con brillo, y dio una guitarra para ella canto, aquel que aún no pido bailando el pango, aquel que le dijo, me muero por vos, aquel que su albita relativo por el pango, aquel que nunca más volvió, que taniza el cotorro, con tesoro y colores de paz, en la galúa de tus hojas, de aquel día que vos vos, el ruencio de luces, de la lluvia de tus ojos, con el dolor de un suspiro, tu tronquito destrozó, aquel que solito, el truco con vergelo, echaba a los ojos el fungibarrón, un tirante de eso, el cuero con brillo, pidió una guitarra y para verla canto, aquel que un domingo, bailaba un tango, aquel que dijo, me muero por vos, aquel que su albita, arrastró por el pango, aquel que era rica, nunca más volvió.